Sí, muy feliz por la victoria, para la afición, para nosotros es un partido especial, sabemos lo importante que es y ganar aquí en su campo es mejor todavía. Hay fases, ha habido fases en el partido, nosotros hemos aprovechado la nuestra, jugamos con mucha veteranía, el equipo está con confianza y eso es muy importante. Sí, sobre todo seguimos allá arriba, tres puntos muy especiales para la afición, para nosotros y estar allá arriba, que el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer un gran año. Sí, por eso estos tres puntos nos vienen muy bien, aparte de la importancia, de lo especial que es este encuentro, pues estamos allá arriba. Bueno, seguir trabajando es un día especial también en ese sentido, poder conseguir otro récord más, pero bueno, seguir trabajando, que ojalá lleguen muchas victorias más. Que disfruten al máximo, esta victoria también va para José Antonio, Reyes, para Antonio Puerta, que siempre está con nosotros y se la brindamos a ellos dos como a nuestra afición.